El final de esta etapa trae para la mayoría de nosotros un nuevo inicio, nuevos planes, retos y sueños. Por ello creo que es importante que estemos conscientes de que este logro que hoy alcanza implica también un compromiso. Solo me resta felicitar a cada uno de ustedes por haber llegado a la meta y de todo corazón les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan. Bueno, colegas, lo conseguimos. Hoy nos graduamos y podemos pararnos en cualquier lugar y decir con orgullo que somos licenciados en nutrición. Para nosotros es un gran honor vincular con la sociedad 120 egresados de la licenciatura en nutrición. Yo sé que es un gran esfuerzo, esfuerzo que se ve el día de hoy culminado con todos ustedes aquí. También ese esfuerzo se ve vinculado con lo que vienen siendo sus padres de familia y con lo que vienen siendo sus maestros. Sin duda alguna el trabajo que han hecho cada uno de ellos está hoy aquí. Es el reflejo de lo que ustedes son el día de hoy y el reflejo de lo que van a hacer dentro de la sociedad en los diferentes campos de licenciado en nutrición en donde van a realizar su servicio social. En el camino que inician, les pido tener siempre presentes a todas aquellas personas que en estos años fueron sus aliados, sus consejeros, sus guías y apoyo para ir avanzando en cada objetivo que los trajo hasta aquí. Hablo de sus maestros, fundamentales para encaminarlos y formarlos en esta área del conocimiento. Y aprovecho para felicitar a la maestra Aida, quien es la madrina de esta generación y en verdad no se enorgullece que la hayan seleccionado como tal. Igualmente, quiero felicitar a sus familias porque de ellas obtuvieron el ánimo para seguir adelante y a quienes aprovecho para externar mi reconocimiento por ser un pilar fundamental para este logro. Siéntanse orgullosos porque este esfuerzo también es de ustedes. Quiero finalizar comentándoles que ha sido un placer formarlos en esta profesión. Espero sinceramente que hayan disfrutado de su tiempo en la universidad. Agradezco la confianza que depositaron en nosotros cuando eligieron estudiar la licenciatura en nutrición dentro de nuestra unidad académica. Espero hayamos cubierto sus expectativas y que además de aprender de la profesión, hayan incorporado valores que los guíen durante toda su vida. Quisiera hacer llegar mi felicitación y mi respeto a sus padres, los cuales están compartiendo este momento tan importante en sus vidas y quienes los han apoyado en algunos casos hasta se han sacrificado por darles una profesión. Lo que implica para ustedes, jóvenes egresados, un gran compromiso con su familia, a la que tienen que saber corresponder con gratitud, lealtad y afecto. Por último, me permito recordarles, jóvenes egresados, que el hombre es grande cuando siente, piensa y hace, por lo que su prueba de fuego la enfrentarán ante sus empleadores, quienes los recomendarán y los solicitarán por su eficiencia. Muchas gracias, enhorabuena, que sigan cosechando éxitos, y no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guaz!